El Liceo Jubilar Juan Pablo II surge a instancias de los vecinos del barrio de la Cuenca de Casavalle, ante la dificultad de sus hijos adolescentes de poder seguir sus estudios una vez finalizada la educación primaria. Este pedido llegó hasta la Arquidiócesis de Montevideo, quien escuchó el reclamo de sus integrantes. Su gestión ante organismos internacionales permitió la instalación e implementación del centro en la zona. En el principio te cuento que era bastante distinto, había un grupo por generación, las clases eran de tarde, los chicos venían a la 1 y se iban a las 5 más o menos. A los años empezamos a ver que esto no da los resultados esperados, o sea, no se logra todo lo que queremos lograr de los chicos, no estamos explotando el potencial al máximo. Y bueno, empezamos a buscar soluciones, y es ahí cuando cambia el turno para la mañana, y de tarde empieza a haber una propuesta de talleres. ¿Por qué talleres? Porque simplemente con lo que se da en lo curricular no está alcanzando. Al Liceo Jubilar concurren 70 alumnos en el ciclo básico, 70 exalumnos que continúan estudiando en diferentes centros educativos de Montevideo. Cuenta con 19 profesores, 9 personas en dirección, 100 voluntarios entre directos e indirectos, se dan 14 talleres en la tarde y cada alumno cuesta 32.000 pesos al año. La beca de cada uno de los estudiantes es financiada por los llamados padrinos, que son empresas o colaboraciones puntuales. Uno de los resultados que más llama la atención en el jubilar es la cero deserción y cero repetición de su alumnado. Los niveles de repetición este año es cero y han sido muy bajos. Sí, es un trabajo de hormiga, siempre es como que no es nada seguro. Una de las claves del éxito del Liceo es el compromiso de los padres en participar del proyecto. Nosotros cuando los padres anotan a sus hijos en el Liceo Jubilar somos muy claros, en esto le decimos con ustedes todo, sin ustedes nada. Hace dos años atrás el jubilar comenzó con el llamado Liceo de Adulto, donde los mayores de 21 años pueden hacer en un año los tres años del ciclo básico. En estas clases se encuentra padres, tíos, hermanos y hasta abuelos de los alumnos. El Liceo Jubilar, a quien el Papa Francisco lo puso de ejemplo, tomó con mucho orgullo este reconocimiento. Y la verdad que este reconocimiento ensancha el corazón, es algo como súper lindo. Recalcar lo que dijo el Papa, por favor que sigan rezando por nosotros, por la propuesta, por los chicos, por las familias, por el barrio.